Los príncipes de España son felices. Eso concluye el libro sobre su vida oficial y de familia escrito por los periodistas Carmen Enríquez y Emilio Liva, que sale a la venta esta semana. Preparados para reinar, como se señala desde la portada, Leticia y Felipe de Borbón y Grecia esperan recoger el testigo de la monarquía española como jóvenes de su tiempo. Tanto Enríquez como Liva sostienen que, en su opinión, los príncipes están ante todo enamorados y han conseguido popularizar la corona de España. La faceta familiar es en donde podemos encontrar un príncipe que es una persona verdaderamente feliz porque ha hecho exactamente lo que quería hacer, que era casarse con una persona de la que estuviera enamorada y tener unas hijas como las que tiene con las que se siente muy satisfecho. Entrevistas y sondeos recogidos en el libro corroboran que con los príncipes la sucesión se hará sin problemas.